Momento a momento, detalle a detalle Segundo a segundo me recordarás Dejaste nuestro hogar frío y sin abrigo Dejaste nuestro hogar por algo prohibido Por alguien que te habló bonito al oído Por alguien que te juro se la verá conmigo Con un simple perdón las cosas no se arreglan Dar un simple perdón por matarme de pena Momento a momento, detalle a detalle Segundo a segundo me recordarás Un mundo de amor, una vida entera Que sin haber razón dejas que muera Por alguien que te habló bonito al oído Por alguien que te juro se la verá conmigo Con un simple perdón las cosas no se arreglan Que fácil es decir que perdone tu señora Momento a momento, detalle a detalle Que segundo a segundo me recordarás Segundo a segundo me recordarás Dejaste nuestro hogar frío y sin abrigo Dejaste nuestro hogar por algo prohibido Por alguien que te habló bonito al oído Por alguien que te juro se la verá conmigo Con un simple perdón las cosas no se arreglan Que fácil es decir que perdone tu señora Que fácil es decir que perdone tu señora Por matarme de pena Que fácil es decir que perdón las cosas no se arreglarás